Hola, hoy Clover seguimos con nuestro especial verano. Os traigo tres modelos medias melenitas para que aguantéis mejor el calor. Os van a encantar, canelita fina. Primer modelo, Sigmono de Lembila. Es un pop cortito, un poco desfiladillo por los laterales, con flequillo, muy muy poquita densidad, muy fresco y súper súper cómodo de llegar, porque claro, no se mete nunca la cara. Y dirás, los flequillos dan un montón de calor. Y así es. Entonces esta pelu tiene un secretito. Aparte de tener monofilamento en la parte de la raya que se ve súper natural, tiene lace front, de manera que el flequillo se puede retirar de la cara. Monofilamento en toda la parte de la raya y lace front. El resto confeccionada a tramas y ajustable. Súper flexible, mirad. Segundo modelo, Janorri de John Renon. Ni caso yo uso la Janorri Petite. Es una melena, como veis, un pop onduladito, onda surfera, realmente súper súper favorecedor. Y si lo lleva suelto, no se mete nada a la cara. Lleva monofilamento en toda la parte superior, de manera que la raya se puede mover donde se desee. Poquita densidad y maravilla. Monofilamento en toda la parte superior, lace front, una pequeña bandita de silicona, resto a tramas, máquina y ajustable mediante velcro. Los lace front de Janorri de John Renon son súper súper naturales, de manera que para retirar de la cara son una de las mejores marcas para hacer este tipo de peinados. Tercer modelo, Julianne Litte de John Renon. Es la pelu más larga que os muestro y es la más ligera y con menos densidad porque está 100% picada a mano. Súper ligera, súper confortable, no pesa nada a pesar del volumen que tiene. Es muy versátil y se puede recoger fenomenal porque lleva monofilamento hasta recubriendo las patillas y tiene silicona, tanto en patillas como nuca, de manera que cuando se recoge y se tira de ella, es más fácil porque no se levanta. 100% confeccionada a mano, con patillas de silicona, lace front alargado que recubre hasta las patillas, ajustable y nuca también de silicona. Cuéntame cuál es tu modelo favorito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!